Este es el buzón. 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 El buzón. Este es el buzón. Este es el buzón. Sí, el buzón. Buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? Fueron seis meses de andar como en la luna. Por los cráteres. Pero porque usted lo pidió, la situación ahora es muy diferente. Aquí en buzón de quejas usted es un factor de cambio. Y lo podemos ver aquí en fraccionamiento El Toreo. Esquina con Emiliano Zapata y Boulevard El Acueducto. Aquí había seis baches. Y ahora ya no hay ni uno. Ya está tapado. Allá también. Y más para allá. Y ahora los camiones pueden pasar. Pero bien tranquilos. Sin problemas con las llantas. Aquí se refrenda el dicho de que tiempos pasados fueron mejores. En esta plaza, ubicada en la calle Eucalipto de la colonia Zaragoza. Cuarto sector. Así lo explicó Jesús Taditas. Hace como un año la pintaron. Quedó muy bien. Las bancas cambiaron de color. El kiosco lo pintaron. Si te das cuenta. Las canchas las pintaron. Hace una semana vinieron a iluminarse. En la noche que se ve precioso. Está muy bien iluminado. El problema, bueno, radica en que hay mucha vegetación. Hay algo de nociva. Plaga, fauna nociva. Alguna rata. Algunas cucarachas sobre todo. Es lo que más se ve por aquí. Porque hay venta de alimentos. Aquí en las tardes se organiza un club de voleibol. Vienen. Lógico, comen. Dejan basura. Alimento. No la recogen. No hay cultura. Entonces es tu causa que haya fauna. Los columpios brillan por su ausencia. Y los resbaladeros. Depende del modo en que usted los vea. ¿Cómo ve? Un resbaladero. Con salida de emergencia. Qué moderno. ¿Cómo te llamas? José Ángel. José Ángel, ¿qué opinas de esta plaza? ¿Cómo la ves? Mal. ¿Por qué? Pues no arreglan los columpios, el pasamano. ¿Cuánto tienes así? No sé. Pero tú vienes y ¿a qué juegas? Al fútbol. ¿Cómo ve? Diversión a medias en este pasamanos. Si usted tiene alguna queja. Pues quéjese. Reporte sus quejas a Noticieros Televisa. A través de las cuentas de Facebook. O bien. Envíeme un mensaje directo. A mi cuenta personal de Twitter. Arroba Eduardo Sanstar. En las imágenes. Luis Martínez. Eduardo Santos. Noticieros Televisa. ¿Y usted? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja?